La entrevista. Muchas gracias. Bueno, senador, pues preguntarle de qué forma hemos visto ya las reacciones también del presidente, esta postura de la oposición y este señalamiento de que esta decisión por parte del PRI, PAN y PRD pueda realizar un bloqueo legislativo y que no va a favorecer a las y los ciudadanos. ¿Qué nos puede comentar al respecto, senador? Mira, yo creo que hay que poner en contexto, precisamente como yo lo he venido reiterando. Primero, que nosotros no detenemos nuestro trabajo legislativo. Por supuesto que aquí en el Senado de la República el PRD seguirá participando en las comisiones, seguirá participando en los dictámenes y seguiremos, por supuesto, aprobando lo que haya que aprobar que le beneficie al país. Pero lo que sí hemos acompañado de lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente Zambrano es que no se aprobarán iniciativas que vayan en contra de la Constitución, que resulten contrarias al mandato constitucional. Que como en otras ocasiones, en varias otras ocasiones, hemos señalado y hemos apuntado que no compartimos, no será la primera vez. Así que en este orden de ideas nosotros no vamos a acompañar aquellas iniciativas, pero sí tenemos muchas otras que están pendientes y muchas otras que hay que seguir trabajando. Y solamente de manera de ejemplo, te digo, la de cannabis, cuidados paliativos, ciberseguridad, todo eso tenemos que seguirlo trabajando, por supuesto. Sí, senador. Y por supuesto, muy importantes estas últimas que comenta. Sabemos el calado, el nivel de las iniciativas que presenta, en este caso, el Ejecutivo. Lo vivimos hace poco con la reforma eléctrica. Ahora, no se pierde, le pregunto, senador, con esto, una oportunidad importante de la oposición para seguir construyendo estos discursos de oposición, esta fuerza opositora para el debate sobre temas trascendentales como estos. Bueno, se vivió en la reforma eléctrica, se vienen otras como la reforma electoral, que posiblemente va a impulsar el Ejecutivo, ya lo ha anunciado. No se pierde una oportunidad también en el debate, en la discusión. Nosotros es que estamos más que abiertos al debate y a la construcción, y ahí lo demostramos porque aprobamos la reforma constitucional de los programas sociales. Participamos activamente en el debate, acompañamos e impulsamos esta reforma con iniciativa, con debate, con participación. Estaríamos mal si nosotros nos cerráramos ante un tema como ese. No, 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 no es así. Claro que si viene una iniciativa que buscara desaparecer a las instituciones o que buscara una afectación al orden constitucional, pues también lo vamos a señalar, pero así en el debate, con la participación y con la discusión. De acuerdo. Senador, ¿qué le respondería a integrantes del propio grupo, de la propia alianza, pero también incluso integrantes de Morena, como Ricardo Monreal, o en este caso de la oposición a Beatriz Paredes, por ejemplo, que hacen un llamado a reflexionar y a reconsiderar esta moratoria legislativa para los próximos meses? Yo lo que diría es que no veo esa moratoria. Es una moratoria que está en el discurso y que más que nada debe plantearse en los hechos la defensa del orden constitucional. Es en los hechos, no solamente en esta referencia, mucho menos al orden general, mucho menos en una lanzada general, porque no es así. No se dará cheque en blanco, por supuesto, para reformas o para iniciativas, pero tampoco dejaremos de participar en el debate. El debate debe de continuar y debe de construirse lo que le convenga al país. Y en este sentido, lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mejor no cobraran o pidieran licencia, senador. Pues claro, si alguien no trabaja, pues no debe de cobrar, pero nosotros por supuesto que tenemos que seguir trabajando aquí. Nunca se ha dejado de trabajar, ni se dejará de trabajar. El Senado está vivo, el Senado está trabajando, el Senado está construyendo y lo va a seguir haciendo, no va a dejar de participar, no tengan ninguna duda. Senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en la Cámara Alta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por tomarnos la llamada. Si nos lo permite, nos mantenemos en comunicación. Al contrario, muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el Senador Miguel Ángel Mancera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.